¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Y el día de hoy, como cada viernes, vamos a hablar sobre un tema relativo a Alemania, ¿cómo se llama la sección? ¿Verdad que sí? Y el día de hoy vamos a hablar sobre las universidades y el Ausbildung. Diferentes formas de estudios superiores aquí en Alemania, cómo son, de qué se tratan y cuáles son los más utilizados frecuentemente. Bien, lo primero que les voy a decir es que en Alemania, por lo regular actualmente aún, los jóvenes tienden o suelen hacer estudios superiores o, mejor dicho, técnicos, ¿ok? Que son llamados Ausbildung. ¿Por qué razón? Bueno, pues el sistema escolar está distribuido de forma tal que los jóvenes hagan, por lo regular, estudios de este tipo. Por la razón de que para estudiar en las universidades es necesario que los jóvenes tengan un nivel académico bastante superior, que visiten lo que es la Real Schule, como les dije en el video anterior que hablé sobre la escuela, tienen que, pues, sortear una cantidad de cosas para llegar al final a tener la opción de ir a la universidad. Hay dos diferentes tipos de escuelas, como les dije en esa ocasión, les refresco, pues, rapidito los tipos. Hay un tipo que se llama Haup Schule, que es la escuela normal, escuela, pues, primaria, secundaria normal. Con ese tipo de estudios usted no puede ir a la universidad. Luego está lo que es la Real Schule, que con eso usted sí tiene opción a seguir estudiando luego y ir a la universidad. Y luego, si ya usted cumplió con lo que era la Real Schule, que se exige, pues, un nivel académico mucho más elevado, puede optar a hacer lo que se llama Habitur y luego lo que es el gimnasio. Hay personas también que pueden empezar el gimnasio desde la edad de la primaria y hacerlo, pues, completo hasta terminarlo. Pero lo he dicho anteriormente, esto requiere, pues, unas notas bastante altas, un coeficiente intelectual bastante alto, etcétera, etcétera. Yo expliqué ese tema, pues, en lo que fue ese video de las escuelas. Entonces, para ir a la universidad allí en Alemania se requiere que una persona tenga el Habitur hecho y también el gimnasio, que es la escuela, pues, o bachillerato superior. Diferente a lo que es el bachillerato, pues, del Hauptschule. Bien, entonces, esa es la primera razón por la cual muchos jóvenes no van a las universidades, porque no logran terminar o llegar al nivel académico necesario para poder entrar. La otra razón es porque la mayor parte de jóvenes hacen solamente la Hauptschule porque es más corta. La Hauptschule dura solamente nueve años. La Real Schule, que es un estudio un poquito más superior, que se ha implementado en los últimos años, que es como un intermedio entre lo que es la Real Schule y la Hauptschule, y dura diez años. Lo que es el Habitur o Ignatium dura doce, de doce a trece años, si no me equivoco. Me disculpan si pierdo un año o algo así. Bueno, son por lo general doce, de doce a trece años. Entonces, como tiene un tiempo de estudio más largo, los jóvenes se desesperan y tienden a hacer solamente lo que son los nueve años, la Hauptschule. Después de eso, entonces, hacen una escuela o una carrera técnica que dura también solamente tres años, el famoso Ausbildung alemán, por el cual los jóvenes son pagados. Sí, el Ausbildung le pagan. Entonces, ¿de qué se trata el Ausbildung? Ausbildung es una carrera técnica con prácticas. O sea, el joven va a trabajar en lo que es la carrera directamente, a la vez que va también a la escuela. Se le paga por eso. Sí, escucharon bien. Se le paga por estudiar. Cuando usted hace un Ausbildung, el joven va directamente a la empresa, en la cual se fue aceptado para hacer el trabajo. Por ejemplo, él quiere estudiar un secretariado ejecutivo, que eso es un nivel técnico, eso es un nivel universitario aquí en Alemania, que se llama, por ejemplo, Kaussmann o Kauffrau. Entonces, usted va a la empresa, que es aceptado, usted va a trabajar como secretario ejecutivo en esa empresa, a la par también que va a ir a la escuela. Hay diferentes sistemas, por ejemplo, hay diferentes empresas o carreras, en los cuales usted va a ir una o dos veces a la semana, o sea, semanal a la escuela. Y hay otros en los que usted va tres meses al trabajo y tres meses a la escuela o un mes, dependiendo. Tienen diferentes sistemas dependiendo la empresa, dependiendo la carrera. En cuanto a la universidad, entonces, es totalmente diferente. La universidad, entonces, en muchas ciudades aún, todavía es de pago. En gran parte de Alemania, actualmente, hace ya, me parece que son dos años, si no me equivoco, las universidades se están convirtiendo en públicas. Gracias a Dios, porque era un gran problema que tenía Alemania, que gran parte de las universidades eran casi todas privadas. Y eran bastante, bastante caras. Por ejemplo, por decir un precio, la universidad que me tocaría a mí, o a mi hijo cercana, la de Stuttgart, costaba aproximadamente 700 euros mensuales. Entonces, imagínese, no cualquier persona puede pagar 700 euros mensuales a su hijo por la universidad. Sin contar con lo que es la vivienda, que se tienen que mudar, pues, por ejemplo, a la parte cercana. Y, además, contando con que el que va a la universidad no recibe ningún dinero, no puede tampoco trabajar tiempo completo, porque las horas de estudios en las universidades, pues, son muy largas. Son de día completo y los jóvenes no tienen opciones a trabajos. Entonces, es una cuestión económica más que nada. En principio, académica, porque tienen que lograr el nivel académico adecuado para poder optar a la universidad. Y, en segundo plano, es un problema de cuestión económico. Que si cuesta dinero y a la vez no ganas dinero, por ejemplo, estudiando, pues, los jóvenes deciden mejor no hacer carreras universitarias. Bien, entonces, tampoco es un drama o gran problema, porque la mayor parte de las carreras se estudian aquí en Alemania a nivel técnico y no a nivel universitario. Por ejemplo, secretaria de ejecutivo, mercadeo, ayudantes, por ejemplo, de farmacias, ayudantes, por ejemplo, médicos, como, por ejemplo, para trabajar en consultas médicas, como ayudantes, y toda esa clase de cosas, todo eso se estudia a nivel técnico en un Auschwitz de tres años. Pero las carreras, por ejemplo, que se estudian en universidades aquí son, por ejemplo, la carrera de derecho, la carrera de medicina, psiquiatría y esas cosas, ¿ok? Entonces, tampoco es un drama decir, ¡ay, no van a la universidad! No, porque hay muchísimas otras cosas que pueden estudiar a nivel técnico a la par que también ganan dinero. Entonces, se van independizando un poco, pues, de lo que son los padres. La sociedad alemana tiene un pensamiento muy parecido, en cierto modo, a lo que es el pensamiento americano también, en donde los jóvenes, cuando tienen 17, 18 años, que ya terminan la escuela, lo que quieren es mudarse, mudarse solo, independizarse, hacer lo que les da la gana, la verdad que sí. Y por esa razón, mejor hacen Auschwitz, estudian, dura menos tiempo el estudio, que son tres años, y a la par también gana dinero. Entonces, mis amores, a grandes rasgos, esas son las dos clases de sistemas educativos superiores que hay aquí en Alemania. Yo espero que les haya gustado el video, que les haya aclarado un poquito. Si se me quedó una que otra cosa, o algo le quedó un poquito confuso, no hay problema, me lo dejan debajo dicho en los comentarios. Y ya ustedes saben, hasta la próxima. Bye!